Buenos días, amiguitos. Soy Miss Romero. Ahora les voy a leer un libro que por título lleva Jugando al escondite con los animales. Autor del libro, Pam Shaler. Jugando al escondite con los animales. Los animales son muy listos cuando se trata de esconderse de los depredadores. O cuando se esconden porque ellos mismos son los depredadores. Esto es supervivencia elemental de los animales. Se le llama camuflaje natural. Yo estoy decidida a encontrar alguno de estos animales escondidos. Tal vez tú puedas ayudarme. Vemos lo expertos que somos para encontrar los animalitos escondidos o disfrazados en las fotos de este libro. Algunos animales se esconden y otros son hábiles para disfrazarse. En estas páginas hay escondidos algunos animales. ¿Los puedes encontrar? Los animales que se esconden se mezclan con su entorno, como el pájaro, el insecto, palo, la serpiente y la araña. O pueden cambiar al color que los rodea, como lo hacen algunas lagartijas. Estas lagartijas es verde cuando se sienta sobre las hojas de esta planta o marrón cuando se sienta sobre las ramas. Las cebras usan el camuflaje para engañar a sus depredadores. Sus rayas las ayudan a seguir vivas. Si miran las praderas al mediodía, pueden ver fácilmente a los rebaños de la cebra. Pero al caer la noche, las rayas de las cebras se confunden con la oscuridad, haciendo difícil que las vean los cazadores nocturnos, como son los leones. Cuando las cebras se juntan, es difícil sacar una del grupo y esta es otra manera de salvarse de los depredadores. ¿Cuántas cebras puedes ver? El color de las focas se mezclan con el de su entorno. Bueno, ¿cuántas focas puedes ver? Las lagartijas vienen en muchos colores diferentes. Estas lagartijas son marrones y parecen ramas del arbusto en el que se están escondiendo. ¿Cuántas lagartijas o partes de lagartijas puedes ver? La iguana se esconde de los depredadores cambiando o los colores que la rodean ramas, pasto o sombras. Los cocodrilos y lagartijas se pueden esconder y también disfrazarse. ¿Ves la fotografía en la que los cocodrilos están uno sobre otro para que los depredadores no puedan llevarse a uno del grupo? ¿Puedes encontrar al cocodrilo que se ve como una roca? Busca a los lagartijas que parecen troncos tirados en el agua o en el pasto. El pelaje de los venados los ayuda a mezclarse con su entorno. Es difícil ver a los venados parados entre la hierba. Su coloración es igual al de los árboles y de los arbustos. Los venados tienen cuernos muy parecidos a las ramas de los árboles. ¿Cuántos? ¿Cuántas cornamentas ves? ¿Puedes ver a los animales que se esconden en estas fotografías? El puerco espín se ve como una planta o un arbusto. Es difícil creer que aquí hay un animal escondido. Esta oruga peluda se confunde bien con su entorno. Se ve como un hongo que ha crecido en el árbol. Los saltamontes vienen en colores variados. Este saltamonte marrón se pierde al mezclar su color con el de la tierra y de las hojas en descomposición. El mundo animal es un lugar salvaje. Los animales deben ser hábiles para sobrevivir. El camuflaje protege tanto al depredador como a la presa. Aquí hay algunos otros animales escondidos que ustedes deben buscar. La próxima vez que camine en un bosque, presta mucha atención. Apuesto a que encontrarás muchos animales jugando a las escondidas. Este cuento se ha terminado. Espero les haya gustado. ¿Me pueden dibujar su lugar favorito donde se esconden los animales en este libro, amiguitos? Gracias. Que tengan buen día.